Enterarme de que existía un equipo como el de ustedes, de Rescate Ámbar, son de esas sorpresas positivas que a uno le anima y le anima y le impulsa de cómo un grupo de dominicanos y dominicanas, en este caso de Puerto Plata, de manera voluntaria, pues tienen ese grupo para atender a la gente. Cuente con todo nuestro apoyo y son de esas acciones los dominicanos que nos hacen sentir orgullosos como pueblo por nuestra solidaridad, nuestro sentido humano. Como consecuencia de la falla del teleférico de Puerto Plata, Puerto Plata se unió de la mejor manera y era el deseo nuestro que en el día de hoy pudiéramos reconocer a quienes habían participado de forma directa en ese rescate. Sin embargo, las circunstancias del propio COVID sugieren que no se hiciera una actividad fue un esfuerzo entre todos que, en verdad, como Puerto Plata y como país salimos hacia adelante. Unidos todos juntos, con el apoyo de la vicepresidenta que nunca nos dejó solo, cuando las autoridades nos unimos por una causa logramos grandes cosas. Lo que tenemos ahora como resultado es un acto propositivo donde salimos exitosos, gracias a Dios, por el equipo de rescate, el equipo de emergencia que hay en Puerto Plata. Yo me siento orgullosa de ese equipo. El teleférico podemos dar fe y testimonio de que tiene un personal preparado, entrenado permanentemente para ese tipo de evento. En nombre de todos los voluntarios, señor presidente, muchas gracias y estamos para servirle. Muy orgulloso de su trabajo y vamos a ver ahora cómo trabajamos en el teleférico, que yo creo que se le ha pasado su vida. Gracias a ustedes ha durado tanto, pero yo creo que ya hay que hacerle, doña Ginés, un trabajito. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.